Bueno, pues lo que hemos podido ver, lo que me ha dado tiempo, esta mañana, los datos de la Junta de Andalucía, parece que hay tres casos más y después la tasa de los últimos siete días, o el número de contagiados de los últimos siete días, baja de 99, creo que a 93 y el índice acumulado también ha bajado un poquito, la tasa de acumulado pues sí ha bajado también unas unidades. Sí, nosotros desde que ya empezamos a tener conocimiento el viernes 11 de septiembre, el sábado, el mismo viernes ya me reuní yo con la gerencia del hospital de Osuna, con el gerente, y el mismo domingo empezamos también a solicitar a la Junta de Andalucía que tomara medidas porque estábamos viendo que, en fin, que había, pareciera que había un obrote y los propios epidemiólogos nos lo estaban confirmando. Entonces, nosotros lo que hemos intentado anticiparnos en la medida de lo posible y con las competencias que tenemos, pues yo personalmente pues sí he estado en contacto con la Junta de Andalucía, con la subdelegación del Gobierno para poder tener esa reunión de coordinación que permita establecer los controles pertinentes, puesto que eso depende de la subdelegación del Gobierno y de la Junta de Andalucía porque tiene que ser la Fuerza de Orden Público, Guardia Civil, la que tengan que tomar ese mando en ese aspecto, colaborando lógicamente en la Policía Local y bueno, la idea es de que mañana se pueda hacer esa reunión, reunión que estamos viendo ver un poco todavía la hora y demás porque hay que cuadrar agenda, y para ahí ya tomar todas las decisiones que se tengan que tomar. Lamentablemente, pues la comunicación o el BOJA se publicó anoche, por la noche no ha habido comunicación, parece ser, entre Junta y delegaciones del Gobierno, subdelegación del Gobierno, para poder tener eso ya coordinado y bueno, pues lo tendremos que hacer ahora a posteriori. Sí, es una restricción de antes de salida parcial y además también la propia orden recoge que no tienen por qué ser los 14 días, que en función de la situación epidemiológica, pues ellos lo contemplarán, que son los que han tomado la decisión, de poder modificar estas medidas.